¿Ella se puede extender lo suficiente como para morderla frente a ella? No, o sea, ella se puede extender hacia adelante y hacia arriba mucho, porque es una serpiente muy fuerte. Lo que no puede hacer es atacar. Para atacar necesita hacer esa S. Cuando hace ese movimiento con la cabeza como esa S, es porque se siente amenazada. ¿Sí ven cómo va para arriba? Sí, es una serpiente muy fuerte. Es una boa. Sí, puede crecer un poco más. Tiene varias coloraciones. Pues esta roja de acá y la café que tengo acá. Hay boas verdes, sí, hay boas verdes. Pero esta no es verde, es solo tonos cafés. Este es un género particular que se llama Corallus. Es muy linda. Es muy utilizada con mascota. Esta no, porque es muy agresiva. Esta especie es muy agresiva. Es que no la quiero coger porque no quiero que regurgite. Se ve que lo que se acabó de comer fue hace muy, muy poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué vomita cuando uno la coge? Para perder peso y poder ir más rápido, escapar más rápido. Están lindas las bocinas. ¿Es venenosa? No, no es venenosa. No es venenosa, pero tiene unas bocetas que le permiten identificar el calor de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, ustedes están ahí cerquita y ella sabe exactamente que es cámara fría y que es dedo caliente. Entonces, el mordisco siempre va al dedo. Cuidado, 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 que ahí está. Checa bien. Ahí, ahí, ahí. Tomen la foto ahí. Ah, por ahí está feliz. Ya. Qué bonito. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Ahí, ahí, ahí. Es que no los dos está tan bien. No. Claro, el problema es mía. Ay, el problema es el que se hace. Ahí la mueve un poquito. Ahí va a tocar la cabeza. Es que es el que está en ese lado de tu cabeza. ¿Cómo? Sí, es el que está. La cámara. Ya, para arriba muy bacana, ¿no? Sí, es demasiado linda. La quiero tocar.